Varios años lleva esta obra de la parroquia La Asunción abandonada. Meses y meses para la adjudicación. A finales del año 2018 iniciaron los trabajos. Debían terminar en tres meses, pero la realidad es esta. En donde las expectativas de nuestra población y las mías propias eran de que íbamos a quedar con un centro de salud en óptimas condiciones, totalmente remodelado. Lastimosamente en el mes de abril del 2019 se tuvo un problema con el contratista declarándole incumplido por parte del Ministerio de Salud Pública al señor contratista y obviamente el abandono de la obra. La preocupación ciudadana se mantiene por la falta de cumplimiento y se desconoce si habrá o no una pronta salida. Es preocupante, nuestra parroquia, prácticamente como habitantes hemos quedado cruzados de las manos en virtud de este trabajo que está inconcluso ya. Yo creo que gestiones hay, pero parte de los políticos más altos, los gobiernos, no toman cartas en el asunto, creo, porque si ellos tomaran cartas en el asunto se hiciera. Pero no hay, comenzaron dicho que iban a arreglar de nuevo el subcentro, la casa, hay pasavotas de algunos años, ahora están ocupando, andan digamos de lado a lado, ahora están en la casa que era la guardería de los niños, están ocupando ahí. La incertidumbre es grande y muchos ciudadanos creen que no se ejecutará esta obra. No sé si falta de movimiento de aquí de nuestras autoridades o creo que yo más aseguro es que la falta de autoridad ya desde la ciudad de Cuenca, porque ellos son los que ya más son más altos y están más en contacto con el gobierno, porque el gobierno yo he oído que siempre ofrecen por la salud apoyar, pero aquí en la Asunción ninguna vez ha habido ese apoyo. Entonces está olvidado creo que más bien. Existen comentarios de que estaría ya adjudicada la obra, pero ya no hay cómo confiar. Posiblemente ya se dé esto del subcentro de salud en mediados de agosto de este nuevo mes que ya se ha adjudicado prácticamente el contrato. Mientras no esté ya ejecutándose el subcentro, así está en palabras como se ha venido desde las anteriores administraciones, diciendo que se va a hacer, que se va a hacer, que ya tenían, si es posible, firmando los papeles. Pero yo siempre digo, si es que no se ve ya ejecutando, ahí sí también para creer. Si es que hay la posibilidad de que se haga, cuando reinicien los trabajos, estos deben ser bien supervisados. Quizás la obra comience desde cero, porque realmente los bases donde están estructuralmente, creo que ningún arquitecto puede aceptar esa parte de que pueda montar encima de lo que ya está hecho. Si no, creo que debe ser desde cero. Y la indignación mientras tanto se mantiene. Porque realmente el gobierno se nos está burlando en todo el sentido, todo lo que es vialidad, salud, todo se está palpando. No hay un punto clave para poder ser certero en esto. Posiblemente sea el 14 de agosto que firmen. Esperemos, esperemos.